Temas de seguridad, de salud, de migración, de educación. Bueno, pues ahorita estamos mostrándole y presumiéndole las bellezas de nuestra capital, patrimonio cultural. ¿Algo de relaciones bilaterales? Yo estoy seguro que buenas cosas vamos a tener. ¿Cómo no? Es muy importante, como lo señaló el gobernador, hay lazos muy importantes entre Zacatecas y Estados Unidos. Lazos familiares, lazos culturales, lazos económicos, pues de esos temas estamos platicando. Mucho gran placer para mi primera visita en este estado y de seguridad, y donde ojalá nosotros podamos colaborar de parte de Estados Unidos con el gobierno estatal. Y pues estoy muy contento ahora de poder recorrer un poco el centro de la ciudad y conocer la belleza que es Zacatecas. Trabajemos unidos. Gobierno del Estado de Zacatecas.